Música ¿Qué opinas vos de que quieran sacar los boliches de la calle Balcar? Bueno, yo opino que hay gente que tiene, digamos, razón en eso, de que la bulla, el peligro que también puede haber en la calle por causa de algunas personas irresponsables. Y me parece que está bien porque últimamente hay muchas confrontaciones, ahora ya no es como antes que había una especie de como un derecho de admisión antes, no sé si se acuerda. Y ahora no, ahora bueno, va cualquiera y sí o sí se cruzan barrios diferentes y ahí sucede todo. A mí me parece una buena idea que estén por el turismo, pero también está el lado malo de que hay muchas peleas a la noche, los chicos que salen tomados. Entonces debería haber un poco más de control con eso, pero no deberían sacarlos. Para mí está fenomenal porque no me gusta entreverar una música con la otra porque a la noche cuando termina, son las 12, 1 de la mañana. La cola de los chicos, el ruido, la mezcolanza de música, yo creo que ni una ni la otra se aprecia. Y a mí me parece que la propuesta no es mala, pero es algo muy complicado de llevar a cabo. ¿Dónde van a ir a parar los boliches que están ahí? Yo creo que los dueños o quien sea no van a querer. La verdad estoy de acuerdo, me gustaría que en la Valcarce solamente haya lo que es peñas y restaurantes. Siempre la musicalidad de Salta estuvo vendida en estas calles, ¿no? O sea que si se profundiza, a mí me parece genial. Y me parece que si lo toman como una solución, no me parecería que sería lo mejor, sino más bien colocar más seguridad. Me parece una idea muy correcta. Principalmente la Valcarce fue creada para promover cultura, para promocionar las peñas, las bandas de rock, de folclore. Así que me parece muy correcta la idea de que levanten y que hagan todos peñas y bares con conceptos musicales. Estoy de acuerdo, la verdad, porque creo que se volvió un problema muy seguido de problemas de inseguridad, de problemas también de que se agarran a la salida de los boliches con vasos. Me pasó de estar sentado en un restaurante y empezar a ver volar vasos o botellas de adentro del boliche. Así que la verdad que estoy de acuerdo. Pero, bueno, no por todos tienen que pagar, digamos, la mayoría. Hay chicos que también necesitan su lugar de esparcimiento y necesitan disfrutar, digamos, de su juventud. Violencia hay en todos lados. Sin ir más lejos, a mí me pegaron el viernes ahí. La violencia pasa por otro lado, la gente anda muy exacerbada en general. Y siempre cuando terminan los boliches ahora ya salen, algunos salen medio excedidos en el consumo etílico. Así que salen ahí, salen dado vuelta y ya se desconocen los unos con los otros. Solución sería cambiar el pensamiento de las personas, cambiar a la persona. La persona me parece medio complicado porque esté donde esté van a seguir habiendo disturbios. Así que, pero ayudaría a controlar más, sí, digamos, la policía poder tener un control. Se concentraría mucho más el tema de vender un poquito más la cultura, nuestra musicalidad en esta calle tan popular para el turismo. Y sería lindo, bueno, que refuerce la seguridad de la policía o el que tenga prioridad para hacer esos trámites. Porque más me parece que sería una cuestión de administración pública, de poner más controles. Y estaría bueno mover los boliches a otro lugar, no sé dónde, como para evitar, digamos, los problemas que hay siempre, el problema de la música y para no molestar, digamos, a los vecinos. Si sacan los boliches de la Valcarce, que por lo menos encuentren otro lugar para que los chicos puedan ir y disfrutar, digamos.